Este time time es lo de a ti por Capital Chevy. Ahora sí, vamos a comenzar con este asqueroso, guacariento, putrefacto y ponzoñoso mundo de los chismes. Aquí con tu compa Conejo Chilanga, en los 107 días del verano de la Z. Bueno, comenzamos con el tremendo Julio Preciado. Ah, nuestro querido Julio Preciado, ya ves que está bien enfermito. Bueno, se está llevando una terapia ahorita respiratoria para mejorar sus pulmones. Y hablamos con él en exclusiva y escucha qué fue lo que nos dijo en exclusiva para ti el Julio Preciado hoy. Yo prometí ir al Vaticano después de que pasara todo esto de la pandemia y ya que empieza a trabajar y agarre fondos. Porque no, 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 era que está muy aboyante ahorita la cosa. De la posibilidad que nos recibe el Papa a mi hija y a mí. Ajá. Sería maravilloso. Ajá. La verdad, yo soy un católico y la verdad que sería cumplir otro de mis sueños, ¿no? ¿Cómo la ves desde ya? Y sueño con ir al Vaticano y también nos comentó acerca de su terapia respiratoria hoy. La terapia respiratoria es muy cansada. Yo tengo que hacerlo tres veces al día. ¿Para qué? Para que mi pulmón se vuelva a expandir totalmente. Ajá. Para que a la hora de cantar no me ahogue. Sí, cómo no, oye. Sí, pues sí. Hay que seguir orando por el tremendo Julio Preciado, oye. Sí, para su recuperación total, oye. Porque pues desde eso vive, es casi como que a nosotros nos quitaran, no sé, la voz, bueno. ¿Cuál güey vos, oye, tú? Oye, también estamos contando que su hija ya tiene admiradores, oye. Ah, caramba. Tiene muchos admiradores ahora, porque era de las redes sociales. Ajá. Ya no me la acabo con los yernos, pero pues en fin, era. Ah. Ya, ¿qué le voy a hacer? Amarre, amarre galleta. Ya me tocaba. Y que quedan muchas flores todavía, que las estoy viendo. Unos ramototes de flores. Mira, yo la dejo hacer. Está en la edad y vamos, ¿no? Ajá. ¿Cómo la ves desde ahí? Ah, está el Julio Preciado. Oye, ¿tú qué tienes, hermosa? A ver, fíjate que, pues le están echando mucho a este, ¿cómo se llama? Mauricio Ochman. Ahora, ¿qué pasó? Bueno, ya sabes que su pequeñita se llama Kailani, ¿verdad? Ajá. Este, pues definitivamente él ya se mudó, ya se mudó a otra casa, ¿verdad? Esto va, pero si de mal en peor, podríamos decir, con la separación de esta Aishlinn Derbez. Ajá. Y, este, bueno, lo que sí se le vio fue compartiendo con su pequeñita, descubriendo lugares, ¿verdad? Ahí estaban en la naturaleza caminando y todo. Este, pero muchos le estaban diciendo que qué hipocresía, que por qué abandonó su hogar y a su hija, y eso no cambia, que qué guácala, qué feo. Este, que mucha gente también está diciendo que por qué, ¿cómo se llama? Que por qué no aguantan nada, que ya los jóvenes del día de hoy ya no aguantan nada, que ya piensan que es como unos calzones el matrimonio en los que se los pueden cambiar a diario. Este, y pues así está la situación. Oye, lo que me extraña es de que a final de cuentas Eugenio Derbez, pues no, bueno, no, obviamente yo sé que no se puede meter, pero pues oye, se supone que por eso uno se matrimonía, para que uno se quede hasta la muerte, no se pare. Pero ya ves ahorita con la juventud, ahorita cómo anda así como que, ah, ya no tienen que creer ni siquiera en eso. Pues sí, pero pues eso sí es cierto, es falta de compromiso y la sociedad moderna o la cultura, pero pues a final de cuentas, ¿qué es lo que dice Dios? Efectivamente, hablando de separaciones, de dilemas, de peleas, ya ves estar en el conde peleándose con su ex y Giovanni Medina, en un tiempo Giovanni no le dejó ver su hijo a Ninel Conde. Bueno, pues salgamos con ella y nos explicó cómo se encuentra su hijo después de que ya lo pudo ver otra vez. Escucha qué es lo que nos dijo la tremenda Ninel Conde hoy. Hablé con mi hijito hace dos días, pero desafortunadamente su papá lo tiene muy aleccionado, lo tiene muy alineado a que el niño me pida cosas de acá de la casa y me cuelgue a los 10, 12 segundos. Entonces, pues a veces la pienso como para marcarle, no lo quiero conflictuar por todo lo que le tiene nuestra visita. Ya tiene tres meses que no lo tengo en casa, no lo he podido ver, no tengo fecha para cuándo verlo. O sea, ha sido una cuarentena bastante complicada. Y obviamente le preguntamos a Ninel Conde. También le preguntamos, oye, pero por qué no puedes tener a tu hijo y escucha qué fue lo que nos dijo. Este señor mentiroso Medina, porque no hay mejor nombre que lo describa, porque su vida es una mentira completa. Desgraciadamente yo me di cuenta tarde. Él, a base de mentiras, engañando a la autoridad, consiguió un documento que un ministerio público, en una delegación de México que se llama Coajimalpa, le dio medidas preventivas para el niño. Él argumentaba que yo abandoné a Emanuel cuando me fui a trabajar. Fue y dijo a la autoridad, esta señora abandonó a Emanuel, además posiblemente tiene COVID. No manches. También supimos que... Pero no se supone que anteriormente ya había estado con ella, con él, y que supuestamente mal aconsejaba al pebito y quién sabe qué. Sí, que andaba, o sea, de que esto, que del tingo al tango, ahorita no contó ese rollo. Y esta, Ninel Conde, la bombona vecina, le pidió ayuda al presidente de México. Escucha, le preguntamos, oye, supimos que le pediste ayuda al presidente, te contestó, qué rollo. Y no está sobornando entonces, tampoco ella. Escucha, hoy. Afortunadamente ya recibí respuesta por parte de presidencia. Me citaron y me informaron que iban a estar viendo muy de cerca el caso para que se maneje conforme a derecho. Yo lo único que les pedí es que vieran que todos se manejaron conforme a derecho, porque todo esto se había hecho de una manera muy sucia y con muchísimas trampas legales. ¿Cómo la ves, decía? No, sí, si el goy no intenten. O sea, tantas cosas que tienen que preocuparse y van a estarle poniendo atención a una... Y entonces no está utilizando, ¿verdad? Su fama como para que le pongan atención por la supuesta injusticia que vivió la señora, válgame. Para que veas. No, vengan con tonterías, por favor. Ahora resulta que el gobierno, después de tantos casos que hay de COVID-19, después de tanta violencia, se van a estar preocupando por un caso como de manutención. Es que es la bombona asesina, es la bombona asesina. Bueno, entonces ahí se vería dónde está la corrupción, porque ¿cómo caramba vas a ir? Pues contrata un abogado y que pelee el abogado, pues hay. Ay, señor presidente, gracias a su señor presidente. Oye, muchas gracias a Capital Chevrolet por el patrocinio de este Primetime. Oye, si andas buscando una troca nueva, un carro nuevo o una SUV segura para tu familia, te recomiendo que vayas con mis compitas de Capital Chevy al sur de la ciudad de Austin, en lo que es la 35 Sur, salida de Willam Cannon Bay, por allá y pregunta por mi compa Alex. Solo es el jefe que te va a dar unos especiales de neta. Fíjate, ¿cómo te gustaría no tener ningún pago en tu nueva troca, carro o SUV hasta el 16 de septiembre? Escuchaste muy bien, cero pagos hasta el 16 de septiembre. Además, fíjate, hay 0% de interés y descuentos de hasta $16,000 en las nuevas trocas Chevy Silverados. Y por supuesto, cambios de aceite gratis de por vida, papá. Córrele o puedes marcar el 512-444-8888. Dileles que tu compa el conejo te recomendó para que te den un precio súper especial en tu nuevo carro, troca o SUV de Capital Chevy. Muchas gracias a Capital Chevy por este prime time. Ya sabes, sigue escuchando 107.1 la Z y gracias a Capital Chevy. Porque con Chevy encuentras nuevos caminos. Bueno, pues, no sé dónde se va metido Pablo Montero, pero ya salió en la luz y va a escenar un tema que se llama Aprendemos, el cual está dedicado a las familias, ya está como que más mejorado, como dirían en inglés, reloaded, el tremendo Pablo Montero. Dice que va a escribir un tema para adultos mayores, se escucha, como para él que ya está viejito, según dice que ya está viejito. Estoy preparando porque voy a grabar un tema nuevo que se lanza en septiembre. Es un tema muy, muy lindo que habla de las personas que van madurando, ¿no? Como en mi caso, que ya estamos llegando al quinto piso. ¿Cómo la ves? Ya está llegando al quinto piso, según ya está viejito. Tarde o temprano, no inventes hasta los cincuenta, ¿estás madurando? Se supone que se madura desde los veinticinco, por lo menos. O según, ¿cómo ves? ¿Tú qué más tienes, hermosa? No, jale, que descobija. Oye, pues, entre otras noticias. Ajá. Alguien que no me gusta hablar, pero bueno, pues, a final de cuentas, ¿verdad? ¿Qué pasó? Kimberly Flores le mandó un mensaje directo a Chiquis y Lorenzo Méndez, ¿verdad? Y todo el mundo le está criticando porque dicen, ay, lo peor que puede hacer Kim Flores, pues, dicen que es meterse con esta Chiquis. Porque Kimberly es un cero a la izquierda, solo tiene muy poca fama por el marido, pero de ahí no existe para nada, ¿verdad? Bueno, pues, este, obviamente, ¿por qué lo hace? ¿Por qué está comentando de Chiquis? Pues, para darse fama a la sopenca. Pues, sí. Pero, pues, acá andamos siguiéndole haciendo fama, ¿verdad? Bueno, la cosa está en que, pues, a final de cuentas, todo mundo está atacándola, la están tatando, la están tachando de Prosti, ¿verdad? Este, y que era una teibolera y que era una barata y que, pues, ahora porque se colgó de este Edwin Luna, pues, obviamente está haciendo lo que está haciendo. Este, pero la están relacionando ahora con Chiquis Rivera, ¿verdad? O sea, entonces, están diciendo que, no, pues, de todos modos, que aquí a buen árbol se arriman, si de todos modos son las dos de la misma calaña. Ay, ya te digo, puro güey chismo. Ay, pequeña. Y a ti que te encanta hablar de las Chiquis. Ay. Ahora sí, vamos al azarro, ya me enojé. Hasta allá con el tremendo Brillo Moncada, el Viborón Tapatío, hasta Guadalajara, Jalisco, México, para que nos dé su reporte a los chismes el día de hoy, miércoles. A ver, mi estimado Brillo. A ver. En vivo para la radio de neta, la Z, Brillo Moncada, el Viborón Tapatío con Conejo y con Chilanga. ¿Y qué creen, Adoradiris, que estoy muy contento, bueno, la mayoría del tiempo, porque la banda MS, ay, no, no, qué hombría, ¿y qué creen que acaba de conseguir ser el primer artista, Adoradiris, en entrar al top 20 de la lista de MTV para Latin America? ¡Ora! Esto es algo que, aun a pesar de que se había intentado, nunca se había logrado. Así es que, enhorabuena, felicidades MS y Regional Mexicano. Ahí vamos, ahí vamos, lento, pero seguro, Adoradiris. Bueno, con muestras de talento, con uniones, con asociaciones, el camino es más fácil, y así lo sabe Karim León, que acaba de estar en una, en una bohemia bien preciosa. Chilanga y Conejo, porque estuvo nada más y nada menos que con Tony Meléndez, del conjunto Primavera, y Eliseo Robles, y cantaron, y se dijeron cosis, y que se amaban, y todo este rollo. Pues bueno, esta expresión musical la vamos a disfrutar más adelante, por lo pronto, la exclusiva la tienen aquí en Chilanga y Conejo. Y bueno, Adoradiris, más información, déjenme decirles, que Fede Figueroa, esta revelación musical, guapísimo, talentosísimo, y súper amable, realmente es un batote, pues que creen que acaba de estrenar, ¿Dónde estará su hit que ya se está exhibiendo en todas las plataformas? Y que demuestra que Fede Figueroa viene a lo que viene, a triunfar. Ay, mi chila, mi Conejo, la información inmediata, ya la entregué. Le mando saludos, pues a toda la gente que nos vea allá en Estados Unidos, en México, a Querétaro, Jalapa, Santiago Papasquiano, a Durango, Chicago, los amo, y nos vemos a la próxima. ¡Eso! El tremendo Viborón Tapatío, brillo moncada desde Guadalajara, Jalisco, México. Si quieres seguirlo, únete a su canal de YouTube, en Mafufada TV, este, ahí está el tremendo brillo para que lo busques, ¿sale? Oye, por último, ¿te acuerdas de Neymar, vea? Ah, sí, este jugador, este futbolista, ¿qué pasó? Bueno, pues se filtró un audio donde supuestamente Neymar está haciendo comentarios prejuiciosos y amenazando al novio de su mamá y terminó en demanda por homofobia por parte de una organización LGBT en Brasil. Pues sucede que después de que la policía estaba investigando un accidente que sucedió la semana pasada, ¿verdad? Con Tiago Ramos, que es el padrastro, se podría decir. Ajá. Según testigos, Tiago presuntamente rompió los cristales del apartamento en una escandalosa pelea que tuvo con, una pelea doméstica que tuvo con la mamá de Neymar y se hirió en un brazo. Pero ella le declaró a la policía que había sido que él tropezó en las escaleras y bueno, pues fíjate que el novio terminó en la sala de urgencias y necesitó 12 puntos de sutura en la herida. Pero aparentemente, pues también la señora, ¿verdad? Está cubriendo de que no sufre violencia doméstica, pero pues bueno, sabrá Dios solamente qué es lo que está pasando ahí en esa relación. Oye, por último, ya ves que el, este, que fue antier. Estuvimos hablando acerca de Ray Mix, que salió ya en el clóset del tremendo Ray Mix. Sí. Y hoy le preguntamos, oye, ¿y por qué decidiste salir del clóset? Y escucha qué fue lo que nos dijo en exclusiva Ray Mix. Ajá. La verdad es que esto es algo que obviamente pues ya tenía yo mucho tiempo, ganas de comunicarlo, pero en la industria musical a veces las personas que trabajan contigo te aconsejan, ¿no? Y en este caso así era mi antiguo management. Me decía pues que no era buena idea, que porque podríamos perder crédito, podríamos perder conciertos y todo eso. Entonces yo siempre he pensado que estamos ya en el siglo XXI, en donde hoy en día podemos mandar personas al espacio. Ajá. Como en la vez desde ahí. Y también dice que se considera un rebelde hoy. ¡Wow! Yo he sido siempre un rebelde, o sea, yo sigo mis principios y además sé que hay muchos chavos y chavas que también sufren por lo mismo y no pueden disfrutarse porque a lo mejor y tienen miedo de que los critiquen, pero ¿saben qué? Vale la pena la crítica, el enojo de los papás, todo vale la pena, créanme. A mí me gusta, me gusta la Z, porque es espectacular, la Z. ¡Está! 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 ¡Está!